Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy buenos días. En efecto, específicamente en el lugar en donde se entrega el bono para personas con algún tipo de discapacidad. Se inició aparentemente a entregar este el pasado fin de semana y ese día a los distritos 13, 14 y 15. No se sabe si lo concluyeron o no, pero aquí vamos a tratar de consultarle a las personas porque dicen se les dio ticket ese día y se les informó. Madre, ¿cómo está? A través de las guías de familia, ¿ustedes se dieron cuenta qué información les han brindado? La información de las guías de familia es que teníamos que venir a reclamar el bono hoy y que esperáramos hasta que nos dieran el bono. ¿Usted vino el fin de semana, el sábado? ¿Cómo? ¿Vino el sábado usted? No, el sábado no vino yo. ¿Usted quiere un ticket? No, tampoco. Hasta ahora a la una de la mañana. ¿Usted no tiene ticket entonces? No, yo no tengo ticket. ¿Le aseguraron que sí se lo van a entrar? A nosotros sí, los discapacitados. ¿Su nombre, Madre? María Concepción Garay Suazo. Muchísimas gracias, doña María Concepción Garay Suazo. Vamos a tratar de acercarnos aquí a otra dama. Mi amiga, ¿usted vino el sábado y me dice que les dieron ticket el sábado? Sí, aquí está. ¿Qué les dijeron ese día? Que hoy iban a haber pago a los deletiques, les iban a dar, les iban a meter de primera porque vinimos el sábado todo el día, pues como a las tres los venimos. ¿Es decir que tienen prioridad el día de hoy? Sí, supuestamente, ¿verdad? Por eso estamos aquí. ¿De dónde vienen, mi amiga? De allá de la Unidad y Fuerza. Muestrenme el ticket que les entregaron, ese día se lo dieron, el sábado el ticket. Bueno, ahí está el ticket de la dama entregada y se lo van a entregar, vamos a tratar de... Se lo van a entregar hoy, se lo van a entregar aquí, aquí haga la fila para que le entreguen el ticket, mire, pero tiene que ir a dar la vuelta. Nosotros venimos desde el sábado, madre. Pero... Vieron boletos y nos dijeron que el sábado, que vinieramos hoy lunes, que íbamos a ser los primeros, nosotros estamos ordenados. Y no es justo que tengamos dos días de estar los desvelando y que es justo que metan otra gente que tal vez viene llegando. Desde el sábado venimos a agarrar boletos. ¿Dáganles el llamado entonces? Porque... Entonces me gustaría que viniera aquí, HCH otra vez, y las autoridades también a poner orden, porque aquí las guías de familia, ¿qué hicieron el sábado? Fueron a sacar, a traer gente de allá, a traer la casa. Entonces ya se estaban cobrando 300 pesos, guías de familia, injustamente, no es justo. ¿De qué colonia viene, mi amigo? De carrizal número 2. ¿Su nombre, camarada? Esta, Miriam Sagrario. Muchísimas gracias, doña Miriam, muy agradecida por la información. Las molestias están a flor de piel acá, porque del sábado se han hecho estas largas filas y la información de las autoridades correspondientes no están por ningún lado. Y si aparecen personas de las guías de familia, lamentablemente solo informan que dan ellos o presentan la lista que en tiempo y forma se les ha entregado aquí previamente. Esperamos las respuestas oportunas de las autoridades. A esta hora de la mañana, junto a Alan Velázquez, con ustedes nuevamente. Buenos días. Bueno, hay un detalle. Si no le avisaron a usted, lo recomendable es que no vaya a hacer fila. Aquí me escribe una señora. A mí me avisaron que me...